¡Hola Aries! Hoy es lunes, feliz inicio de semana 25 de abril de 2022 y tendrás la oportunidad de vivir circunstancias súper satisfactorias. Alegre y decidido o decidida, compartirás estos buenos momentos con tus amistades. Será un tiempo de reflexión para ti, ya que el tránsito de los astros incidirá directamente sobre tu subconsciente, esa parte interior de tu cerebro. Todo lo que puedas hacer para favorecer este proceso va a ser súper positivo, como intensificar lecturas o actividades que favorezcan tu introspección. Está claro que necesitas saber siempre cuál es el sentido último de lo que haces, pero tal información te estará velada en estos tiempos. Te resurgirán historias antiguas que creías ya superadas y te sentirás emocionalmente inquieto o inquieta y por más que te empeñes, no conseguirás encontrar respuestas a cada interrogante. Por fortuna estarás muy contenido o contenida, tanto por tus amistades como por tu pareja si es que la tienes. Para ti el amor es un factor vital y en lo sentimental niegas cualquier tipo de limitación. Ahora abriremos más ese melón, como se suele decir. Siempre tienes las ideas claras acerca de tus necesidades y planes de vida. Es muy probable que tu naturaleza activa te aplaque y vayas en búsqueda de un sentir más profundo y auténtico. Se creará en ti una atmósfera de comprensión y de criterio que realmente favorecerá muchísimo. Los caprichos de los astros crean algunos malos entendidos y si no estás atento o atenta podrías entrar en conflicto con algo. La intensidad emocional en este periodo te hará sentirte un poco confuso o confusa, pero los astros en breve te promoverán un ambiente de renovación estimulando tus proyectos y creatividad. Aprovecharás todas las oportunidades e iniciativas. Este ciclo, de hecho, te sorprenderás precisamente entendiendo ciertas cosas y activando al máximo tu lado más intuitivo. A lo largo de este ciclo, precisamente, la ternura, el cariño y la cercanía conformarán un triplete indivisible para ti. Con posteridad privilegiarás las relaciones en las que te encuentres en estos momentos, tanto de pareja si ya la tienes, como de conocidos o conocidas o amigos. Asimismo, los vínculos de amistad te ocuparán un espacio, quizás un poquitín excesivo. Inesperadamente, si estás asalariado o asalariado, obtendrás algún beneficio extra, pero de esto vamos a hablar a continuación. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, tu salud está, para el día de hoy, excelente. Te sentirás borboteante, no sé ni si existe el término borboteante, pero vamos que vas a estar genial, de fuerzas y energías y sobre todo a salvo, quizás, de un leve resfriado puntual hacia las horas de la mañana. De esto que te levantas así como con mal cuerpo, pero enseguida te tomas algo, algo médico y enseguida estás bien. No a todas las personas de tu signo les va a pasar, pero es una tendencia general. Tendrás energías para todo enseguida, o sea, enseguida se te pasa ese síntoma. Todo también es verdad que te cuidarás tanto que no dejarás nada al azar. Será un periodo en el que cambiarás de estilo de vida. Te dedicarás a probar distintas dietas, terapias y formas de vida, hasta encontrar la que mejor se adapte a ti. Para ti será fundamental, pues tipo yoga, tai chi o meditación profunda formarán parte de tu vida, lo cual te ayudará a estar siempre en equilibrio y tranquilo, tranquila. Puedes correr el riesgo de obsesionarte, así que recuerda que los extremos no son buenos. Las dietas depurativas serán necesarias para desintoxicarte y sentirte más saludable y limpiar tu vesícula, pero siempre con la supervisión de un profesional, acuérdate. Para el tema del trabajo, el trabajo no será lo mejor en este periodo, pero tú lo vas a intentar porque tú siempre pones empeño en todo lo que sea necesario. De hecho, será un ciclo de cierta inestabilidad profesional, pero también es transitorio. Un momento de búsqueda de nuevos intereses y nuevos negocios y nuevas ideas. Será una revisión para la preparación de que más adelante podrás lanzarte con algo mucho más trascendental para ti. Este momento es en el que fijarás tus objetivos para el futuro y es un excelente instante para priorizar ciertas metas. Si estás buscando trabajo, recuerda no dejar de buscar en las empresas que tengan que ver a lo mejor con aspectos tecnológicos, actividades online, de telecomunicaciones, de transporte, de comercio, de administración, tal vez sea el momento ideal para avanzar en ese microemprendimiento que tanto te interesa. Solo ten confianza y conseguirás inversores que te motiven con ello, dadas las potenciales ganancias que despiertan tus ideas en ese punto. Para el tema económico financiero, el dinero será lo más importante el día de hoy. Te irá en todo muy muy bien, ganarás más dinero, pero tu actitud también será más valiente. Cualquier nueva idea de negocio que tengas, lánzate porque tendrás éxito y muchísima suerte. Aprovechalo aunque no te apetezca. El dinero lo gastarás sabiamente en tu casa y también en lo que necesitas. Haces bien porque la imagen, por ejemplo, de tu bienestar hace que te vean próspero próspera y se puedan acercar a ti para proponerte algo interesante. Por otro lado, este es un buen momento para invertir tu dinero, abrirte un plan de pensiones, aunque seas joven y pienses tú, pero ¿qué voy a estar haciendo? Pues sí, precisamente, cuanto antes mejor. Ahorrar un poquitín más de lo normal. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 11, que es un número cabalístico mágico de primer nivel. También el 31 y el 49. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y en cuanto al tema del amor, si estás casado o casada y llevas un porrón de años con tu pareja, seguiréis así y todo estará bastante bien, bastante igual, sin cambios entre vosotros. Pero también, ahí es donde tienes que tener cuidado, porque al estar todo igual, también habrá poco interés. Quizás todo fluya, pero quizás surjan algunos problemas debido a una falta de atención en la pareja. Si depende de ti, es momento de abrirte y ceder a la escucha y la empatía por el otro. Cuando son relaciones muy largas ya suele pasar, que el día a día puede saturarnos, pero en general no sale mal. Si estás soltero o soltera, lo más probable es que sigas así durante un tiempo. No pasa nada. Hay días mejores cuando te los comento que te digo, pues hoy es el día en el que puedes conocer a alguien. Pero en cambio hay días, como el de hoy, en el que si no estás conociendo a alguien, pues no vas a conocer a nadie. Pero que no pasa nada, es solo transitorio. Y si ya estás conociendo a alguien, puede que hoy todo se vuelva un poco neutral. Esto no significa que no puedan surgir parejas esporádicas, ni mucho menos. Pero sí que aparecen, no serán por haberlo buscado tú, sino que pueden venir por sorpresa. Y tampoco te obsesionarás ni te obstinarás en hacer que funcione. Te vas a dejar llevar sin más. Darás una imagen equivocada de ti, porque mostrarás indiferencia y frialdad cuando tú precisamente eres todo lo contrario. Y en realidad eres alegría y buena predisposición. Bueno, ahí, como digo siempre, por la posición de los astros, dependerá del interés que tengas en lo que quieras hacer. En cuanto al ámbito energético, tu energía está fuerte durante todo el día e ideal para realizar algún tipo de actitud distinta. Una actividad, una excursión, por ejemplo, o algo que eleve mucho más tus energías. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el deseo que te inspira a progresar en ese hobby que llevas tiempo procrastinando y que no te animas a darle una oportunidad. Y también ten cuidado con confiar en personas que tal vez sea mejor no hacerlo, sobre todo en temas monetarios. Cuidado con el tema de las asociaciones, que no termines de estar del todo bien. También ten cuidado con actuar como si las cosas no te necesitaran para progresar. Siempre se necesita de tu interacción y esto puede llevarte a un ciclo de melancolía y frustración. O sea, pensar que algo se va a solucionar sin que interactúes. No olvides tus motivaciones y determinación, por supuesto. Y para los estudiantes, los estudios serán algo primario para ti. No te costará nada centrarte, estudiar. Incluso si lo haces desde casa, con una música tranquila, te sentirás muy bien. Lo harás todo bastante bien. Realizarás, si estás en los últimos años de tu carrera, probablemente encuentres un trabajo de pasantía, de prácticas, que te abrirán caminos para dar un salto hacia una futura vida laboral. Enhorabuena porque vas a ser un profesional excelente y vas a ganarte la vida de una forma muy sustentable con eso. Así que en los momentos en los que te vengas abajo y pienses si ha merecido la pena uno estudiar lo que has estudiado, piensa. Piensa en el excelente profesional que serás pronto y te gustará haberte convertido en esa persona. Ya lo verás. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día fascinante, alegre, estable y atrevido. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día muy similar al tuyo, con mucha concordancia, mucha actitud positiva y ganas de seguir evolucionando. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día fascinante, encantador, cercano, maravilloso, dulce, sin ningún problema. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, hemos subido una nueva imagen al Instagram que tenemos dedicado a tu signo, que es el que aparece en pantalla escrito, el club de Aries. Así que búscalo así en Instagram, club de Aries. Síguenos allí, que subimos contenido que aquí no podemos subir por cuestiones lógicas, porque ahí son fotos y aquí son vídeos. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso, productivo y feliz. Hasta mañana, Aries.